Y el día de hoy toca subir cómics de Star vs. Fuerza del Mal, parte número 12, pero antes quería dejar una meta de 1000 likes, así es, 1000 likes para subir más cómics de Star vs. Fuerza del Mal, así que bueno, ahora sin más, empecemos. Oh, hey Marco, estaba leyendo este libro y... ¿Marco? ¿Star? ¿Sí? Había una avispa en la pared detrás de ti, no te preocupes, ya la maté. Eh, oh... Mami, ¿por qué me llamó Star? Verás cariño, una de nuestras tradiciones es nombrar a nuestras hijas como la primera cosa que aparezca al abrir el libro de hechizos. Después de que naciste, abrí el libro en una página al azar, y lo primero que vi fue el símbolo de una estrella, así fue como seleccioné tu nombre. Hoy finalmente será el día en el que le pida a Jackie que salga conmigo. Hola Star, hola Marco. Oh, oh, hola Jackie, eh, digo, adiós. Oh, qué buen movimiento Marco. Eh, ¿por qué haces esas orejitas de conejo? Oh, son comillas aéreas. Lo usamos para indicar que lo que decimos no es totalmente cierto. Oh, gracias por prestarme la libreta Marco. Oh, para eso son los amigos. Sí, él definitivamente te ve como una amiga. ¿Qué rayos están haciendo aquí? Solo necesitamos unas cosas más para esta noche. Ahora mi trasero huele a colonia. No hay nada de malo en eso, es lindo. Sí, es lindo. Hola Marcie, te traje esto. Oh, disculpa Jack, enseguida vuelvo. Lo que duró una demanda en una silla animada después. ¿Una orden de restricción? Ja, ya es la cuarta este año. Hey, Jack, huele a su trasero. Me lo agradeces luego. Marco, creo que acabamos de quedar atrapados. Star, ¿qué estás haciendo? Marco, ¿qué haces aquí? Se supone que llegarías en media hora más. Salí temprano. ¿Qué tienes ahí? Espera, no. Cierra los ojos. Solo me falta un detalle. ¿Qué? ¿Qué tiene...? Vamos Marco, solo ciérralos. Está bien, está bien, está bien. Listo, sorpresa. Quería hacer algo especial por nuestro primer mes como novios. Y bueno, espero que hayan quedado como los tuyos. Ah, Star, eso se ve demasiado delicioso, pero... ¿Qué? Oh no, el color de los nachos no es el correcto, ¿verdad? ¿Ocupé otro tipo de queso? No, no, se ven perfectos. Es solo que yo te preparé también algo antes de irme al karate. Mira, hice burritos. También tengo una lista de películas que podemos ver mientras comemos, ¿te parece? Es una gran idea, pero creo que es mucha comida. No podremos comer todo esto. Lo que sobre podemos guardar para más tarde. No hay problema con eso. Ah, estoy muerta. No puedo creer que comimos todo eso. No puedo más. ¿Estás segura? Porque tengo tu postre favorito esperando. Cielos, ¿cómo puedes seguir comiendo? Ñam, ñam. ¿Nunca te lo dije? Ñam, ñam. Los mi humanos tenemos dos estómagos. Ñam, ñam. Vamos, Marco. Abre esa linda boquita. Uf, no, no quiero. Oh, vamos. ¿Solo una cucharada más? Cuando Marco solo besa chicas con vestido azul, aqua. El poder está en el traje. La bebé Summer. No tiene marcas en las mejillas. Aún. No debemos preocuparnos por eso. Es una bebé. Lo sé, pero no quiero que la gente piense que algo anda mal con nuestra hija. Espera, tengo una excelente idea. Explosión de stickers súper lindos. Mira, Marco, se ve genial. ¿En serio? Star, ni siquiera son iguales. Muy bien, quiero tocar a más aterradora. No sabía que podías hacer eso. Hay mucho que no conoces sobre mí. Imagínate todas las cosas que podría hacer con esa lengua. ¿Qué rayos estás pensando? Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Esto está delicioso, ma... Moon. ¿A qué edad aprendiste a cocinar? Oh, aprendí cuando era muy pequeña. Mi mamá solía cocinar bastante. Y me enseñó todo lo que sé. Siempre tenía tiempo para mí. Espera, ¿tu mamá nunca te enseñó a cocinar? ¿Por qué? No, ella siempre estaba muy ocupada. Pero, ¿sabes? Ahora la comprendo, Moon. ¿Tú podrías enseñarme a cocinar? Y... ¿Enseñarme todo lo que sabes, por favor? Oh, cariño, todo lo que quieras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Apá Kiosiff! ¡Apá Kiosiff! Y llegamos al final de este video Antes de terminar quería agradecer a la chica que me ayudó con las voces Por favor síganla en su Instagram Al igual que en mis redes sociales, Twitter e Instagram Que todo está aquí en la descripción Así que bueno, me despido Soy Jack CL y nos vemos Adiós